Música Vamos a ver que tal suena Música 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 Me pasé con una simple amistad Con un despliegue sin seriedad Recolgaste todo lo que pasó en tu vida Pensarlo poco a poco Te fui queriendo Música 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 Pero hoy no soy feliz, hoy ya no estás aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto? Te lo he prometido ¿Dónde estás? ¿Dónde te he faltado? Te siento como el peor de los tontos, un cuadro olvidado Dime dónde estás Por más de parte de mí existí, yo era mío y yo era de ti Éramos uno mismo, todos nos sonrían Y con a dos prometimos amor eterno Pero hoy no soy feliz, hoy ya no estás aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto? Te lo he prometido ¿Dónde estás? ¿Dónde te has faltado? Te siento como el peor de los tontos, un cuadro olvidado ¿Dónde quedó su simple herida? Yo entenderé si hay alguien más Quiero saber si murió el amor, por favor Dime dónde estás Dime dónde estás ¿Dónde te has metido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto? Te lo he prometido ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te has faltado? Siento como el peor de los tontos, tu padre olvidado, dime dónde estás ¿Qué voy a hacer? Decirle que la quiere, ¿cómo la haré? Si cuando estoy seguro que no me quedo, no se puede creer Decirle que la conozco, todo en mi canción Yo solo le hablo de este amor, me voy un romántico Yo solo le hablo de este amor, me voy un romántico Yo solo le hablo de este amor, me voy un romántico Yo te voy a decir, me voy un romántico Yo sigo siendo un soñador eterno No se puede creer Porque tú la conozco, todo en mi canción Yo solo le hablo de este amor, me voy un romántico Yo solo le hablo de este amor, me voy un romántico Y ahora eterno Yo me voy a decir, me voy un romántico Te voy a decir Si muero en el intento Y sigo siendo, siendo, siendo Suñador eterno Mejor quito cable le salió a mi hijo